Se ha escapado un angelito Miren donde va volando se ha ido aquel viejo amigo al abrirme en cuadrar Miren donde va volando se ha ido aquel viejo amigo al abrirme en cuadrar Mi mente no captaba el porqué de esa vicio Aquella cunita blanca de mis sueños quebrantó Ahora mis ojos lloran sentirse mi canción Se encuentran dos de potencias reunidas en oración Se encuentran dos de potencias reunidas en oración Que nadie grita y que nadie llore de sentimiento Y aquel amigo solo se ha ido al descanso eterno Nadie se atreva a llorar de gente ríe en silencio Si Dios bendito cuando te gritan en aquellos sueños Por Dios te juro que no sabía que habías muerto Nadie se atreva a llorar de gente ríe en silencio ¿Por qué no lloran caramba? ¿Por qué no lloran? Si ese hermanito ya está en la gloria Nadie se atreva a llorar de gente ríe en silencio ¡Ay! Silencio, 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 silencio Que nadie, 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 nadie se atreva a llorar Nadie se atreva a llorar de gente ríe en silencio Que nadie llore, que nadie llore Ten querida en silencio Nadie se atreva a llorar de gente ríe en silencio Nadie se atreva a llorar de gente ríe en silencio Que has marcado tu trompeta que dé en silencio Pero es mi hermano que yo te canso estos tristes versos Nadie se atreva a llorar de gente ríe en silencio Óyeme, Padre Celestial, no me lo pides de bondad Nadie se atreva a llorar de gente ríe en silencio A Dios lo insito, compañero de mi vida Allá en el cielo, Dios te bendiga Nadie se atreva a llorar de gente ríe en silencio ¡Felicidades! Gracias por ver el video.